Dime por dónde empiezo La lista de mis secretos No sé qué es lo que quiero Que sepas la verdad O mejor contarte un cuento Dime por dónde empiezo A contarte la lista de mis recuerdos No sé lo que pretendo Agüita fría Cuando la cosa Se caliente Agüita fría Cuando no tengas Claro el horizonte Al final acabaré Invitándote a ese café Dejando de ladito esa agüita Que tanto extrañaré Me repetiré una y otra vez Una y otra y otra y otra vez Que toda Clara necesita su llena Todo sol su atardecer Me repetiré una y otra Y otra y otra y otra vez Que la vida consiste en dejar atrás Lo que no te hace bien Lo que no te hace bien Agüita fría Agüita fría Cuando no tengas Claro el horizonte Agüita fría Cuando la cosa Se caliente Agüita fría Cuando no tengas Claro el horizonte Agüita fría Cuando la cosa Se caliente Agüita fría Cuando no tengas Claro el horizonte Agüita fría Cuando no tengas Agüita fría Agüita fría Cuando no tengas Cuando no tengas Agüita fría Agüita fría Agüita fría Agüita fría Cuando no tengas Cuando no tengas Agüita fría